El nuevo almacén de Copelesca con su línea ferretera lo espera esta semana con su exhibición de productos y materiales para la construcción. Los asesores de venta lo guiarán para que usted haga una compra inteligente, con los mejores productos, buen precio y un sistema de financiamiento único. Quiero invitar a todos los asociados para que se acerquen a nuestra ferretería, para que vean toda la variedad de materiales con los que contamos. Por acá tenemos los materiales de construcción como láminas livianas, perling, lo que es la parte de iluminación, materiales eléctricos y demás materiales que les ofrecemos para que vengan y se acerquen y nos visiten. A partir del día de hoy, 25, tenemos promociones con los compañeros de ferretería en la parte de Enercon o Masaca, donde les vamos a dar todo tipo de asesoría y los esperamos para que vengan a disfrutar de todas las promociones que tenemos en este momento. Girón invitó a los asociados de Coperezca para que aprovechen las ofertas y las promociones de apertura en todas las líneas. Recomendó que durante esta semana se realizarán exhibiciones de diferentes líneas de productos. Así que aproveche de las cualidades de cada producto, aprenda de los expertos y disfrute de una compra memorable. ¡Gracias!